Música Hola, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien Hoy les traigo un haul de productos de maquillaje La mayoría es maquillaje, tengo algo que no es de maquillaje De algunas cositas que no se consiguen en Uruguay Pero que se pueden conseguir, por ejemplo, con una revendedora Hay cosas que están buenas, les quiero contar mi opinión Y nada, mostrarles un poquito, por si alguna se quiere tentar Algunas cosas se las compré a Laura Yo siempre dejo, ya dejé para siempre el link de ella al perfil de Facebook Abajo en la cajita de información, para que la contacten Si quieren comprar algo o encargarle algo Hay cosas que se las compré a ella Y hay cosas que justo una amiga viajaba a Estados Unidos Y bueno, era algo que yo sabía que ella iba a viajar Y súper planificamos las compras Para que las cosas llegaran a tiempo al hotel donde ella se quedaba Así que bueno, tuve bastante suerte con algunas cosas Otras cosas estaban agotadas Y bueno, no pudimos enganchar ahí Pero nada, les empiezo a mostrar Para qué hablar tanto, ¿no? Bueno, arrancamos Les dije en otro video, que supongo que voy a subir antes Estoy probando con unas luces nuevas Ahora estoy así como en otro lugar Me parece que acá se va a ver mejor Si me deja la luz, veo ahí como la cara muy blanca Es eso, es la luz Porque nada, el maquillaje es el mismo de siempre Incluso son las 1500 Va quedando poco el maquillaje Me reapliqué de la boca y más nada Pero bueno, ténganme paciencia Esto es así, prueba y error Ya saldrá bien Bueno, vamos al primer producto Que son varios productos en realidad Miren, di vuelta a la caja Para que se viera desde ya qué es Kylie Ups, ahí se cayó todo Kylie, mi amiga Kylie Cosmetics Mi amiga Kylie Con su línea de maquillaje Kylie Cosmetics Yo les dejé una fotito en el baño Muy linda, de Instagram Probando uno de los labiales que van a ver que está acá adentro Y decía ahí como que muy a mi pesar me habían gustado Muy a mi pesar porque yo me resistí bastante A toda esta locura De que todo se agota en segundos De que hay que bajarse la aplicación Y toda la historia Bueno La cosa es que Esto me lo Me lo compró mi amiga Pedimos juntas Yo elegí algunas Algunas cosas Como para probar Y nada Ella compró Compró otras Y ella Este, fue la que se encargó De todo el tema de la De la compra No me pregunten cómo fue Porque la verdad Es que no tengo ni idea en ese caso Cómo fue que hizo todo Pero bueno Este No sé Es como que Yo qué sé Las Kardashian me gustan Me gustan algunas cosas Pero no sé Es como que me resistía un poco A toda esta Locura tremenda Con Con la menor De De las Kardashian Jenner Pero bueno Caí rendida al final Y tengo que decirles que Es la verdad que es el único que probé Me gustó mucho Y ya se los voy a mostrar Di vuelta para que se viera Bueno Y la di vuelta Para que Nada Para que se viera Y para Tapar un poco ahí Este La dirección Les voy a mostrar Lo que me compré Las sombras Me compré Porque ya no vienen más En lip kit Se puede elegir el lip kit Que era Los labiales Con el delineador Pero yo elegí Los labiales solamente Elegí Los dos mate Este es Coco K Y este es Posey K Y de los glosses Nuevos El que se llama Literally Coco K Posey K Y Literally Ahí pueden ver Ahora les voy a mostrar Swatches de todo Y voy a abrir Después Obviamente como Lo compramos Ahí Este Vino en dos cajitas No me acuerdo Por qué No sé Y ya hice el pedido Cuestión Este Es la tarjetita Que viene Cuando compras Creo que es con Los labiales Específicamente Y dice Nada Thank you so much For purchasing Your Kylie Lip Kit Tatatatata Ahí Si lo quieren leer Pueden pausar Y leer Viene El XOXO Que es besos y abrazos Y la firma De Kylie Y este tema Así con el chorrete Y la boca A mí en lo personal No es algo que me fascine Tengo que decir Después La tarjetita De las sombras Que te voy a mostrar ahora Me parece que está buenísima Ven ahí Que abre y cierra el ojito No No hay Me parece que está muy original Está bueno Y cuida con la palabra I Como yo Pero escrito así como ojo I couldn't wait to share Y ahí Nada Pueden ver de vuelta Está bueno que es Su letra Este O sea que Lo Lo escribió personalmente El El mensaje Y obviamente después Se imprimió Misiones de veces Pero nada Está lindo el detalle La verdad que sí I love you Ya les digo Juega todo con la palabra Ojo Y Y nada Y el Y el dibujito ahí Entonces me parece súper lindo Y después Mi amiga se compró No me acuerdo que fue Uno de los labiales Creo Uno de los labiales Y algo más De la edición de cumpleaños Que a mí eso tampoco No es una cosa Así que me tentaba mucho Y me regaló la tarjetita Como para que la mostrara Es mi hijo para el canal Para Nada Que estuviera más completo el video Y nada Ese es el de la Edición limitada De De su cumpleaños Bueno Y Voy a hacerle unos 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 swatches Así Así luce El Coco K Como les ponía En la foto Muy a mi pesar Por eso Porque son Labiales Caros Por todo este frenesí Y esta locura Y estar jugando Tanto con Con la hora Y Un poco más que con los minutos En los que el producto va Va a volver al stock Nada Jugar con todo eso Es como que Me canso un poco Toda esa Pavada Porque es obvio Que pueden tener Todo el stock Que sea necesario Pero bueno Son El color es precioso Son súper cómodos Secan mate Ya lo van a ver Y No son de esos que te dejan el labio Súper reseco Son mucho más cómodos Que los Colourpop Eh Dicen por ahí Que Lo hacen en el mismo laboratorio De Colourpop Hay no sé Miles de De teorías Este es el Posey K Como pueden ver Que es Mucho más Este Más rosado Tienen un aroma Súper Particular Como a No sé a qué Muy dulce Muy muy dulce Es lo único que les puedo decir No sé Como algún tipo de golosina Bueno Eso me hace Me hace acordar Como alguna golosina Y ya les digo Pensé que capaz que no Que no me iban a gustar tanto Y que toda la fama que tenían Capaz que No No era real Por eso es que Quería probarlos tanto Pero Pero La verdad Que están muy buenos Ahí Pueden ver Posey K Y Coco K Creo que me quedé con ganas de Después que pedí De alguno más Más nude No rosado Sino más nude Este Bellecito Pero bueno Estos eran los que Por Por lo que Podía haber Algunos swatches Me parecía que podía Encontrar Y no Y además Creo que es el Candy Que hay No me acuerdo cuál es El nude este Que Que llegué a pedirle Pero creo que no No lo consiguió No estaba Si no recuerdo mal Y el gloss Los que no me gustaron Así como para pedir Eran los metálicos Este Pedí metálicos De otra marca Ahora van a ver Y este es el gloss Que este sí Lo Lo pedí en En el ton En los tonos Que son más bellecitos Con estas Varitas Por decirlo de alguna manera Hubo todo un lío Porque había un montón Que llegaron todas Así como desplumadas Y nada Fue un caos Le dijeron de todo Y bueno Este gloss Es precioso Así bien Nude Bellecito Que es el típico gloss Como este que tengo puesto Que es el de L'Oreal Que no va a sacar mate Nunca Es gloss Y sí es Súper pigmentado Eso pueden ver Es bien Opaco Bien Pigmentado Estos también Estos de L'Oreal También Vieron la cantidad De pigmento Que tienen Y son súper cómodos Este No lo probé todavía Lo que me encanta Es el tono del color Así que cuando lo prueben Los labios Seguro lo van a ver En alguna de las fotos Síganme en En Instagram Que les dejo mis usuarios Siempre Las redes sociales Todas están al final Del video Seguro con esto Voy a mancharme todas Probablemente Estas son las sombras Me parece que están Este El packaging Sí Está muy lindo A mí me encanta La combinación Entre Blanco Y dorado O rose gold La paleta De beca De Jacqueline Hill Me encanta Esa paleta Se la debo A esta misma amiga Que había viajado Con anterioridad Este Ella viajó Por Por trabajo Y nada Dio esas Oh Mega casualidades Que Que justo Los planetas Se alinearon Y la pudimos Comprar Y me la trajo Y la amo Y adoro Justamente por eso Como esto La verdad Que se dio De una manera similar Dice The bronze palette Ahí no sé Si lo van a ver Seguramente Esta sea El comienzo De varias paletas Van a llegar Después No sé De neutral De roses De Seguramente Vengan Toda una Seguidilla De De paletas De sombras Este es el packaging Es de las que son De cartoncito Y ahí está Este Como unas lágrimas En En dorado y negro En rose gold Está Está súper Súper lindo Tengo que decirlo Y acá atrás Están Ahí está Espejado Los nombres De las De las sombras Son nueve sombras Jasper Quartz Topaz Goldstone Citrine Tiger Eye Hematite Bronzite Y Obsidian Los nombres En inglés Y traen 1.40 gramos Cada una Vamos a abrirlas No trae espejo Que eso me parece Un poco una contra Dice Kylie El plástico protector Que ya voy a tirar Y de estas La verdad Que no he usado Ninguna Creo que ahí se pueden ver Es una paleta Neutra Cálida Súper linda Por lo menos Súper linda Los colores Y he visto looks Muy lindos Así que Me parece que Tiene una buena calidad Ni siquiera la swatché Así que vamos a hacerlo juntas Este color naranja Es como que me llama Ahí como para alguna transición Así que Voy a empezar por ese Para el swatch Tiene solamente estas Dos Satinadas Perdón Esta Y esta Voy a ir por esta Me parece preciosa Preciosa Y este dedito Que me quedó libre Voy a ir con Este marrón cálido Está buenísimo Que tiene esta sombra Vanilla para iluminar Y una sombra negra Eso está muy bueno La verdad Que es una paleta Que llevaría Incluso como de viaje Porque se pueden hacer Como un montón de looks Miren que pigmentadas Que son las sombras La verdad Es que me parece Que están muy buenas Tengo que deciros Hay que probarlas En En los ojos Va El naranja El marrón cálido Y este dorado Sigue el pigmento ahí Para que vean Y ahí están Los colores Creo que ahí se ven bien Después capaz que le saco Alguna fotito En Esa luz es En la cara Es como que me mata Este En luz natural Para que lo vean Pero lo que veo En el visor Es exactamente Lo mismo Que veo O sea Los colores Se están tomando Súper bien La luz que estoy usando Es una luz Blanca Que no debería Cambiar mucho La tonalidad Ahí ven el dorado El marroncito Y ese naranja también Bueno Para ustedes De haber pasado Un segundo nada más Para mí pasó Navidad Literalmente Porque se acabó La batería Y tardó 4.000 años En En Cargar Así que Este Comí Hice de todo Pasado como No sé Una hora Y estamos volviendo Y nada Vamos a seguir No sé Tengo idea De lo que estaba diciendo Solo sé que estaba Hablando Y mostrándoles La paleta De Kylie Ahí están Las tres sombritas Este Que swatchamos No sé Me parece que se va a convertir Por lo menos Por los colores Y la pigmentación En una de mis preferidas Por lo menos Así de De hacer swatch en la mano Y eso Vamos a ver Qué pasa Cuando las prueben Los ojos Porque a veces Algunas sombras Que son así Como muy bien metadas Cuesta un poco más Trabajadas A las que no somos Profesionales Entonces vamos a ver Si me arreglo O no me arreglo Pero Tiene muy buena Pinta Así que como les decía Fue un súper hallazgo Este Que logramos Que logramos Con mi amiga Bueno Les voy a mostrar Tengo Unas cositas De Colourpop Y otras cositas Más que están Por allá Sí Dunos Unas celui Sí Ya Chau 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 Gracias por ver el video